Ballroom serán los encargados de dar inicio a la noche más linda del año y la extraordinaria cantante Malena Burge será responsable de ponerle su inigualable voz a tan fastuoso opening, acompañada de las 26 aspirantes al mayor título de la belleza nacional, con la participación del gran ballet de Venevisión, es el Miss Venezuela hacia Miss Universo 2001, en vivo desde el Poliedro de Caracas, esta noche a las 7, solo por Venevisión, el canal de la belleza.